A todas y todos A todas y todos Tal vez ha llegado el momento A todas y todos Acá estamos de vuelta Pero para qué vamos a volver Vamos a volver, vamos a volver Vamos a volver, vamos a volver Para ser mejores, mejores, mejores Sinceridad, transparencia Y que nadie se disfrace de lo que no es Y a los ciudadanos argentinos Volver a convocarlos